y qué onda cómo están otra vez estamos aquí en el canal esta vez en el mundo donde va a ser la montaña rusa y antes de comenzar vamos a mandar las felicitaciones a sonic 357 jj y a pan sensual feliz cumpleaños ustedes dos y bueno el motivo de este vídeo es simple como ustedes saben es la convocatoria para para conseguir a cinco personas las que con las que me ayuden a hacer esta montaña rusa usted como ya saben va a ser una montaña rusa muy muy grande va a ser del tema de coralline no sé si ustedes hayan visto la película pero pues si ya la vieron pues de eso se va a tratar no y bueno pues antes que nada tengo de decir los requisitos los requisitos son muy simples este a estas cinco personas pues ahora sí que deben de tener disponibilidad de tiempo o sea no hay eso no hay de que no se puede a veces y de esas cosas normalmente voy a estar haciendo la montaña rusa yo creo que los martes si los martes y a lo mejor los viernes este para invitarlos o sea si tienen si pueden esos días pues entonces métanse y contestan las preguntas y yo los invito cuando la vaya a construir ya saben les pongo privilegios y todas esas cosas no y bueno ahora sí el segundo requisito como ya saben es contestar tres preguntas las tres preguntas son algo sencillas realmente no se enojen si les ganan porque nada más hay cinco puestos este esos cinco puestos son para cómo se llama para no tener tanta gente este metida en el proyecto y para que puede estar la oportunidad a unos que que puedan construir algo a lo mejor aprenden algo no sé al final de cuentas es este un mapa que como ya les dije a lo mejor lo pongo en descarga para suscriptores como están viendo pues ahorita lo estoy haciendo apenas estamos este la primera sala ya ya lo terminé la primera sala este pero pues obviamente pues no sale aquí como quedó no y bueno como les digo si ustedes quieren participar en esta montaña rusa lo único que debe de contestar son las preguntas siguientes bueno la primera pregunta cuál es el negocio familiar de la bruja escaldufa ustedes ya saben búsquenlo en las series que tenemos y ya me dice no cuál es el negocio familiar de la bruja escaldufa el segundo se la segunda pregunta perdón es quién es quién es el segundo que participó en para el blog theater o sea ya sé que es un vídeo está en un vídeo salen dos personas yo quiero el segundo no y al último este esta pregunta es yo creo que la más compleja y si la he mencionado pero pues bueno la tercera pregunta es mencionar tres lugares tres lugares tres lugares que van a estar en el mapa de aventuras de queensland 2 este eso eso ya lo he dicho muchas veces he dicho más o menos cómo es el proyecto este y bueno pues esa esa es la tercera pregunta y pues ya ya teniendo una vez las preguntas pues ya no puedo decir nada no jejeje bueno sí obviamente sí pero como pueden darse cuenta pues si ustedes vieron la película vamos a ir por orden vamos a ir por orden de la película normalmente vamos a estar más enfocados en el otro mundo va a estar algo gótica gótica la montaña rusa esta ustedes díganme si si quieren más vídeos de cómo de cómo este construimos esta montaña rusa o sea en lugar de queensland 2 porque como ustedes saben voy a cancelar bueno cancelé la serie de de haciendo queensland 2 porque es mucho spoiler demasiado para mí o sea no no se me hace justo spoilearles tanto en mapa de aventura sobre todo porque es un mapa de aventura este tampoco la montaña rusa se las quiero spoilear tanto pero aún así ustedes díganme si quieren que suba vídeos de cómo ir haciendo bueno de cómo voy haciendo esta esta montaña rusa no pondría así como cuartos especiales o sea como uno como este bueno uno como este que diga este donde donde vieran así como detalles y cosas por el estilo igualmente pondría decoración bueno ya saben no seguiríamos con las series normales solo que pues ya depende de ustedes que me digan si quieren que si lo si lo como se llama si lo haga así o no o si están adentro no lo sé pero bueno al final de cuentas los que si logra si los que si lograrán tener cupo en en esto si quisiera también este obviamente pues vamos a poner sus letreros de los que ayudaron no en el principio y pues ya ya no ya sin nada más que decirles pues ya nada más les enseño estos últimos pedazos que son la máquina de escribir un poco del piso del otro lado la oveja online me anda ayudando aquí para para cómo se llama para este vídeo también estaba wonder it here en este en este vídeo y bueno pues obviamente a ellos pues también les les como se llama pues si les voy a contar las preguntas eso mero y bueno pues nos vemos espero que se la hayan pasado bien el día de hoy a los dos cumpleaños compañeros y pues si ustedes quieren también que los felicite pues envíenme mensaje por xbox o por youtube y yo trataré de felicitarlos va y bueno hasta la próxima suscríbanse si son nuevos y ya después subimos un tutorial terminamos el tutorial de la arquería bueno nos vemos que nos vemos bien